Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo gameplay de Snake Pass Y bueno, la última vez estuvimos pasando, como habrán visto estos dos mapas Y como verán, he conseguido por fin todas las esferas que me faltaban de este segundo mapa Así que ahora simplemente vamos a intentar pasar el tercero para ver más o menos que pasa con la historia de los portales Que aún, Noodle, o sea, el colibrí no me ha dicho nada, así que vamos para allá Vamos con Noodle, como toda una serpiente Que bueno, ahora mismo he estado ganando el ritmo más de la historia Y me estoy metiendo más en lo que sería el personaje, que está bastante entretenido esa cosa de manejar a la serpiente A ver qué nos cuenta el colibrí el día de hoy Y ya estamos aquí otra vez Hace solcito, los pájaros cantan El viento sopla Todo tranquilo Hasta que... Sí, es muy típico eso A ver Un pájaro ¿Qué ha sido eso? Fuese lo que fuese, se ha llevado las piedras mágicas y ha cerrado el portal Tenemos que volver a abrirlo Vale Así que mi enemigo es un pájaro Vale Es un poco cliché que un colibrí que es un pájaro Me está ayudando de otro pájaro más grande ¿Recuerda...? Bueno, no, no es que me recuerda algo, pero... Bueno, en verdad no podía ser otra cosa Lo piché así al segundo que era una nave o un pájaro, pero... Yo creo que sea un pájaro Ya que por lo menos estamos en un mundo un poco sin tecnología Así que sería algo raro Que sea un pájaro, por lo menos le quitaría la magia al juego Vale, ahí tenemos una piedra Y una moneda Una moneda Mi primera moneda A ver No ha pasado nada Me ha mostrado... Eso, pero no me ha dicho nada Bueno, ahí está la moneda Vale, son una de cinco Bueno, como siempre, creo que en todos los mapas Vale, vamos a intentar recolectar, como dije La mayor cantidad de estas cosas He estado practicando en el tema de... Usar a Nudl Así que eso lo tenemos que agarrar con el trampolín de acá Y ahí hay una esfera roja Vale, vale, vale Vamos a entender un poco el drama de este juego Simplemente tengo que tomar estas esferas No, no he alcanzado Vale, vamos a tomar esta Nos vamos a devolver por la otra Y por lo menos ya tengo localizada la esfera roja Y creo que tengo otra esfera por acá Porque estoy escuchando un brillo Y estas esferas no hacen brillo ¿O sí? No, no, no Así que debe estar acá arriba la otra esfera Por lo menos esto es una buena señal Que te indica dónde están las esferas Hacerle caso a los brillos Sí, 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 sí Al sonido mejor dicho Vale, eso Nudl sube, sube Pero no me hace caso Vale Si no aprieto la flecha hacia delante Creo que no me hace caso Igual no me gusta mucho meterme por atrás Estas cosas Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí sí me puse derecho Que si lo hago al revés Que si lo hago al revés no me funciona A ver Vamos a cambiar un poco la cámara H&I me acompaña mejor A ver A ver, a ver, a ver Que necesitamos todas esas Esferitas por lo menos Vale, ahí tenemos la difícil Excelente Y otra moneda Vale, tomamos la moneda Excelente Sería un Excelente Vale, vamos Me gusta de todos modos Cómo hace Nudl Es como una especie de Simpático, así como Me llama la tensión De ese tipo de Cómo lo hace él Por lo menos lo encuentro Bastante simpático A ver Ahí nos enrollamos Vamos para arriba Para arriba, para arriba Vale, eso ya lo sé Por lo menos también descubrí No sé si lo mostré Que con el chip Puede ser que este tome mi cola Y Ah, aquí tenemos otra esfera Hace que me ayude un poco En el tema de De escalar murallas Yo creo que lo voy a tener que usar ahora Si es que no puedo subir por acá Por ejemplo No, sí puedo subir Vale, no voy a tener que usarlo De todos modos Creo que aquí es donde está el trampolín O sea, el No trampolín ¿Cómo es la palabra? Esta cosa para ir a la piscina Bueno El Oh, en serio Se me olvidó el nombre Bueno, son cosas Que de repente pasan Se nos olvidan los nombres Vamos a guardar Y ahí tenemos otra esfera Vale, vale, vale Eso es un punto de me guardado Por si acaso Vale, vale, vale Ahí, ahí Excelente Excelente Vamos Pasándonos por acá Como toda una serpiente Vamos, Noodle No te caigas Ese No 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 Ah Sí Me gusta como hace Lo encuentro bastante chistoso O simpático Mejor dicho Simpático Vale, también tengo que agregar Ese tema del micrófono Que por lo menos Cada cierto tiempo Hacen como Como Si fuera un 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 gas O algo así Eso tengo que arreglarlo Porque por lo menos No noté Cuando hice el gameplay anterior Que Mi micrófono Tiene un poco de fallos Si no tendré que Tener otro Tal como me consigue otro Otro ratón Tengo que conseguirme Y otro teclado también Tengo que decirlo Eh No conseguiré otro micrófono Porque también el micrófono anterior murió Me conseguí este Ah, vale Estoy yendo para acá No es para acá Vale, ¿cuántas me faltan? Vamos a dejar el El tema acá Eh Ahí Vale Déjala ahí Vale No sé si mal Pero tengo Entendido que tengo una atrás Sí, sí Tengo una atrás Cuando deje la tercera Se va a ver Vale, ahí tenemos otra Y tenemos el portal abierto Por si queremos irnos Pero no lo voy a hacer ahora Vamos a abrir este portal Ábrate, ábrate Vale, ahí está ¿Cuántas me faltan? Me faltan cinco Vale, ahí tengo una Acabo de ver una de rojo Vale Muévete Como serpiente Vale, perfecto Tenemos una Ahí arriba Vale De ahí arriba Podremos ver Dónde están las otras Vale Ahí me indica el tema Para grabarle Vale, vale, vale Eh Vamos a hacerlo Sí, de acá Porque del otro No tengo forma Vale Ahí Eso Agárrate Me gusta Me gusta Vale, ahí tenemos una moneda Pero no veo más esferas A ver Por allá Ahí tenemos una Vale, vale Me faltarían tres Por ahí atrás No he dejado ninguna No Vale Entonces Deben haber algunas por acá Que me estén faltando Vamos a subir ahí arriba A ver si encontramos Una que otra ¿Por dónde puede estar La otra esfera? Por lo menos Las otras tres Porque me están faltando tres Estoy notando Que va a ser difícil De encontrar Vale, vamos a subirnos acá A ver si encontramos algo Ayúdame Colibri Tengo que ponerle Nombre al colibri Porque estoy notando Que él no tiene nombre Vale, puede soltarme Podríamos ponerle Harry A ver No, Harry En el colibri No se escucha bien Henry Sí, a ver A ver desde acá Tengo Ahí tengo una Vale Por lo menos tengo una No Bueno, bueno No la he agarrado por tonto Pero por lo menos Vamos a ir por la esfera Lleva la esfera La necesito La necesito Por la esfera Vamos No te compliques la vida Sudo por acá Vale, perfecto Y por ahí atrás Tengo otra Vamos a ir por el agua Porque por lo menos La serpiente se mueve Más rápido por el agua Vale, ahí estamos Vale Ah, y ahí tengo un tubo Vale, a ver Por acá debe haber una Sí, 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 sí Aquí tengo una Me falta solamente Una esfera Vale, vale ¿Dónde podrá estar Esa esfera? No tengo ni la más remota idea Es Es Me gusta hacer eso Es complicado Contra todas las esferas Las estoy viendo en este mapa Por lo menos me falta una Pero no estoy viendo Dónde está Ahí tiene una moneda Así que atrás de eso no está Ahí está, ahí está, ahí está No sé si la vieron Ahí está Escondía detrás de una piedra Vale, ahí tenemos todo Vale, así nos podemos ir satisfechos del mapa Con unas cuantas monedas Y con todas las esferas Que también quiero ver el tema de la historia De qué se trata más o menos Vamos Noodle, muévete un poquito Para allá Que si no aprieto el W Se va por donde él quiere Vale, vamos No hay veces donde tengo que soltarlo Para que agarre velocidad Vale, perfecto Vale, nos vamos Nos vamos Con el mapa completo Vale, sí es un pájaro Sí, era un pájaro No podía ser menos Vale, tenemos las tres esferas Y todo Sacamos un Fantástico Vale, perfecto Tenemos dos monedas Solamente nos faltan tres Y Vale, vamos por el cuarto nivel Yo supongo que acá nos van a arreglar Qué quiere hacer el pájaro Así que vamos a intentar pasarlo A ver qué Qué nos encontramos Qué nos encontramos Vale, vale Qué tienen las antiguas habitantes Leí algo de habitantes Después cuando edite el video Voy a leer eso Porque No sabía que este lugar Tenía habitantes Aparte de un colibigio Y una serpiente Y los insectos Que de repente se ven por acá Vale, vamos por acá Vale, se va Pensé que se quedaba ahí Vamos, vamos, vamos Por La esfera Vale, ahí tenemos una Ahí tenemos la otra Vale Y ahí La tercera, la tercera, la tercera Vale, perfecto Y vamos por acá arriba Vale Uy, uy, uy Esa va a estar difícil Esa sí va a estar difícil Tan difícil Como nos hierro la serpiente A ver Vamos a ver esto La cosa es no caerse No Ayúdame, ayúdame Ayúdame No No Insisto, me gusta cómo hace Cuánto Oh, tenemos que hacer todo de nuevo Vale, vale, vale Esa la voy a dejar pasar Porque está bastante complicada A nuestro amigo Dejémosela pasar esa Por esta vez Después yo creo que voy a intentar pasarla Pero para que no quede un gameplay tan largo Que por lo menos Con este estilo de juegos No me gusta que gameplay sea muy largo No sé, es cosa mía Cada uno tiene Oye, en serio En serio, a ver Concentrémonos un poquito Ahí está Vale, ahí estamos Tenía que cambiar un poquito la cámara A ver Subimos También puede que me noten un poco Mal de la garganta Por lo menos A ver, he visto una cueva acá abajo Sí, 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 sí Vale Tenemos esta Que no se me pasa ninguna Estoy un poco mal de la garganta Ya que he estado un poco Eh Resfriado No diría enfermo Con un pequeño resfrío Yo creo que Es resfrio de invierno Ya que por lo menos acá es invierno ¿Dónde estoy yo? Y... Bueno En el tema del comentario Me molesta de repente un poco Con el tema de que no puedo comentar fluido O de repente Tengo que desearme cada cierto tiempo Vamos a ver Pero por lo menos ahora no ha sido necesario Vamos Lutu, lutu Sobre acá Pequeña serpiente Mi pequeña serpiente Vamos Bueno, también este juego No sé por lo menos ustedes Pero a mí me recuerda un poco a Rayman El tipo de música El ambiente que tiene el juego Y en cuanto a los desafíos Me recuerda un poco a Super Mario Sunshine No sé si hay un 2 Pero por lo menos al 1 me recuerda Vale, no Tenemos que subirnos por acá Eso, ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí No Por acá Vamos a subir por acá para el final Vale, vale, vale Está siendo complicado A ver Vale, perfecto 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 Eso Uy, uy Uy, uy, uy Es complicado usar una serpiente acá Vale, no A ver Para el otro lado Para el otro Eso Eso, eso, eso No Muy complicado Muy complicado para mí Yo creo que lo voy a dejar pasar esta vez Por lo menos son dos esferas Para no perder tanto tiempo ahí Y estoy escuchando de todos modos un brillo Voy a tener que doble por acá A ver Si me deja subir Sí, lo escucho más fuerte ahora Debe estar acá arriba Sí, ahí la veo Ah, pero está cruzando esto Vale Ahí está Súbeme Gracias Vale, está así No la dejamos para nosotros E incluso por acá abajo Podría intentar agarrarla A ver A ver Ahí 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 Ya, perfecto Ahí tenemos la primera ¿O no? No, la segunda creo A ver, vamos a ver cuál es Sí, la segunda Ya se me está olvidando La primera que había tomado A eso me refería Me pico una garganta Así que tuve que toser Y ahí tengo la tercera Vamos por ella Ahí está una zona baja Debe haber alguna zona baja por acá Vale, perfecto Voy a irme por el camino de la esfera A ver si la logro tomar Vale Y a ver Para escalar este tipo de cosas Con Google He estado aprendiendo Unos cuantos trucos Con el tema del colibrí Por lo menos Eso me sirvió para sacar Unas cuantas monedas De los otros niveles Creo que no Sí, 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 sí Por lo menos Para intentar sacar Unas monedas Bien Tomamos esta Y se la voy a mostrar A ver si es que es necesario En verdad No Sí, sí, sí Va a ser necesario Vale No esperaba que hubiera Había un espacio ahí Miren Entonces Hacemos lo siguiente Escalamos con Nudle Como tal Como estábamos escalando recién Y en la parte de acá Ven como ese muro Puso el pájaro Y por lo menos Lo he usado Como unas dos veces Para no caerme Vale, ahí estamos Ahí tenemos las tres Y ya con estas tres Yo creo que me voy a ir Uy, ese pájaro Yo creo que ese ha sido el El pájaro No Cuántas tengo Dime que tengo las tres Por favor A ver No, no Tengo que recogerlas de nuevo En serio Eso me pasa por confiado Quería saltar directamente Así ya Y me ha pasado lo peor Vale, vale, vale Vamos a tener que ir de nuevo Vale, vamos para allá A ver Por la siguiente No Vale, ven Como dije Nunca hay que confiarse en un juego Por lo más fácil que se vea No hay que confiarse Vale, ahora No me importa mucho El tema de las Vale, no Vale, eso Nudle Sujétate Vale Eso Dame la vuelta ahí No, no Quiere subir No quiere subir Vale, vale, vale Vamos a hacerlo Por la fuerza Comiencen por la razón De la fuerza Vale, ahí estamos Vale, vale, vale Se me ayuda un poquito Con la cola Vamos a dejar pasar Algunas esferas Esta no Porque es bastante fácil Pero algunas las voy a dejar pasar Para poder ir rápidamente Donde está la La tercera Y poder Terminar rápido El nivel Que por lo menos No quiero que en un play Se haga tan largo Y quiero descubrir Que pasa Con la Con la serpiente esa Digo con la Con el pájaro Con el pajarito Con el pajarito El pajarote en verdad El pajarote Que me parece Uno de estos pájaros De Leyano Zelda Que son gigantes Vale Zigzagueamos un poquito Vale Vamos para allá Vale Vamos a dejar pasar Unas cuantas esferas Esta no Porque necesito pasar por acá Y Ahí Vamos, vamos, vamos Noodle Eso, eso, eso Vale Bueno La dejamos pasar entonces Ah, no No va a ser necesario Vale Nos enrollamos Vale, vale Eso, eso, eso Súbeme, súbeme, súbeme Súbeme, súbeme Vale, ahí tenemos la tercera Ahora sí nos vamos para acá Vale, con cuidado Sí, sí, sí Ah, y si has oído algo Se refiere por el pájaro ese Pensé que era sonido de fondo Pero bueno Ha sido del juego Vale, vale Seguro me va a interrumpir Cuando quiera poner las Las esferas A ver qué pasa Uff Estamos con la segunda Vamos Henry Vamos a la tercera Rápido para irnos No me quiero tener Uy, esa tos ¿Quieres inventar al pájaro? Sí, video Tenemos las tres esferas A ver qué pasa Uy, uy, uy Todo animal que se utiliza Se escabulla o se arrastra Te debe mucho Toma esto como nuestro Muestra de agradecimiento Me dieron una carta ¿Qué me dieron? Oh, me dieron algo Vale, los dioses de este mundo Me han dado algo Un agradecimiento Vamos a ver qué es Vamos a terminar el nivel Para ver qué es A ver qué nos dieron Logro desbloqueado Serpiente terrenales Reino de Voldora Has desbloqueado El modo contrarreloj Ahora podrás seleccionar El modo contrarreloj En el mapa Compite para ser La serpiente más rápida Del mundo Vale Serpentoso Vale, bien hecho Bueno, desbloqueamos El modo contrarreloj Reino de Sokki Ah, vale, vale, vale De aquí Nos dieron la llave Para pasar acá Vale, bueno Ahora tenemos Al reino de Sokki Así que bueno Ya descubrimos Quien es nuestro enemigo Que está detrás De todo este Este dilema Y ahora por lo menos Podemos pasar Al reino de Sokki Pero bueno Yo creo que voy a dejar El que empleé hasta acá Ya que hemos avanzado Suficiente por hoy Así que Como dije O sea Como siempre digo Si les ha gustado Pueden darle bien fuerte Al botón de me gusta Para demostrar Que así puedo seguir Teniendo muy alegremente Este juego al canal Y más que eso No sé qué más cargar Así que Un saludo Cuídense bien No se enfermen como yo O no se resfríen Mejor dicho Cuídense de las De las resfriadas de invierno Que si no Les van a jugar feo Un saludo Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo